que no. Alégrense, aunque 15 años no es poco, ya son 15 años de caminar juntos en el caminar de la paternidad, de toda la familia. En el Señor ponganle siempre su corazón, y el Señor ponganle siempre su vida y alégrense con él en su caminar. Que bendigan al nuevo directorio, a los que ahora van a guiarles, al que ya ha dejado. Les doy gracias por todo lo que han sido también ustedes generosos en su vida. Han sabido compartir siempre cuando han podido, cuando les hemos pedido la vida, siempre lo han hecho con corazón. Roguemos al Señor. Por toda la comunidad, la fraternidad, la unidad que se está allá en de Pucanes, para que con plenitud de fe, dé testimonio eficaz de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Y pedimos por todas nuestras familias, para que Tatita nos bendiga y nos proteja de todos los peligros. Oremos al Señor. Estamos iniciando con ustedes nuestro calendario folclórico. Aparte, felicitarles también por estos 15 años de vida folclórica apoyando nuestra cultura nacional. En ese sentido, me voy a permitir pedir a que nuestro, eh, perdón, a las personas que se van, que les vamos a posicionar, pasen a cada edad. Gracias. 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 Me voy a darme aposición a los porcentajes. Gracias. Gracias. La opción del conjunto clórico de Central Dolores, que la celeste de conocimiento al directorio otorga el presidente de conocimiento a la morenada ancestral callaria con Canis en sus 15 años de aniversario, bodas de cristal, por su valioso aporte a la cultura boliviana y su destacada anticipación en la festividad en honor de nuestro señor de la exaltación, patrón de Central Dolores, estado en el acto el 27 de abril del 2024. Voy a hacer el tren arquitectorio y se acuerde 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 y se acuerde. Queremos trabajar estrechamente esta gestión 2024 y la próxima 2025. Estamos en un momento realmente muy importante, son los 15 años de nuestra fraternidad. No se cumplen todos los 15 años, de tal manera que será importante darnos un aliento de felicidad y de alegría. Estamos también en una zona tan hermosa como es Villa Dolores. Central Dolores muy pronto va a cumplir su centenario, 100 años. Nos ha visto crecer, nos ha visto realizar nuestras actividades y también en nuestra formación académica. Queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidas. Y nuestra morenada nos ha enamorado, nos ha emocionado, nos ha encantado. Por eso estamos acá. Que van a tomar la responsabilidad de la morenada allá allá con el maestro. Vale decir, hay larga vida para nuestra morenada. Sé que también nuestros hijos, nuestros nietos van a formar nuestra institución. Muchísimas gracias, les invitamos ahora a compartir un momento y un par de horas también en nuestro local para que podamos brindarles más 15 años. ¡Adiós, Pocanes! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!